...número para poder identificarlo, usted sobre todo que está del otro lado y nosotros para hacer nuestra tarea mucho más llevadera y como corresponde La foto tradicional, la peina el mono Aguilar Aquí está el terri, falta del mono Roja Roja Ah bueno, la quiero ver porque desde aquí yo no vi ni la falta Hace seña de un codazo Castro Está más cerca Castro, estamos lejos Sí, pero yo no vi ni falta Desde aquí Hay un codazo de Aguilar que el árbitro interpreta que es a propósito Cometemos errores tontos Le tiró un compromiso Le tiró un compromiso a Salomón, su compañero Que grita y parece que lo escuchan Y bastante Escorna y Enchi, marca Martínez Toca ahora para Molina, lo están escuchando entonces Se viene por este lado Javier Molina, mete el centro de Hundo ¡Oh, Molina! ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta El gol lo hizo Javier Molina Poniendo el partido Uno para el Bohemio Cero para Temporrey Javier Molina de cabeza ¿Cuándo no? Un gol bárbaro de Molina Ya vamos a ver que él va hacia la pelota Y no la pelota hacia él Él es el que se mete Mete su cabeza en la trayectoria del balón Ganándole la posición a Gianuncio Y tirándole la pelota bien lejos a Crivelli Después del centro de Dundo Un gol bárbaro Un gol de goleador Del capitán de Atlanta Atlanta que tiene 11 jugadores en la cancha Contra un Temporrey que tiene 10 Ya sacó ventaja en el resultado En el juego eran parejos Pero gana el Bohemio 1-0 Segunda y la marca Le queda Staltieri Engancha y pierde Corro gana para Atlanta Y respiraron En el banco Bohemio Y hablando de Atlanta Lo que se viene para el equipo de D'Angelo Tristán Suárez de local Almirante Brown de visitante Y All Boys en el clásico de local Saliendo va Riveros Levantaba para Ramírez Le queda a Pérez El toque atrás para Riveros La pide Bazzan solito por el medio Levantaba su mano No se anima Riveros Toca atrás para Montaño Ramírez está sobre la derecha Muy cerquita de la posición de Pérez Queda como único delantero en Atlanta Bien definido ahora El autor del gol Molina Scorna y Inchi Atrás para Escobedo El cambio es para Riveros Esto es lo que tiene que hacer Atlanta Mover la pelota Cansar al rival Consumir minutos Y se puede definir el pleito Corro después del toque de Pérez Se viene Corro Solito Molina Solito Molina para el segundo Aquí está Molina Penal 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 para Atlanta Falta del arquero Roja Por ser el último hombre La gran chance para el bohemio De liquidarlo Se queda con nueve Ahora el equipo de Tempere Expulsado El arquero Crivelli Hay falta de Crivelli Sabes que no hay falta de Crivelli Tardó un tiempo Molina en definir Allí tendría que haberle picado la pelota al arquero Bueno de aquí es fácil Después lo quiere eludir Y el arquero Que levanta la pierna derecha Termina enganchándolo con la pierna izquierda El delantero cae Y el árbitro lo expulsa a Crivelli Cobrando el penal por último recurso del arquero Pero está Frigo Con la pelota Mauro Estrada El ex Boca Lo puede definir Atlanta Aquí está Pere Gol Gol De Atlanta El gol lo hizo de penal Raúl El Dudy Pérez Y pone el partido Lo define Me parece señores Lo definió Dos a cero Gana Atlanta Frente al Tempere Y con nueve Está el gasolero Da toda la sensación Que sí Definió el partido Atlanta Con mucha autoridad Le pega Pérez Fuerte Para el centro Espera Páquinelli Marca Montaño Recupera el negro Ganó para el bohemio Dundo Solito Escorna Yenchi Por izquierda Le levanta la cabeza Y la juegan para Pérez Raúl se viene González solo También Escorna Yenchi Solito Está para el tercero Se viene Escorna Yenchi Que va a enganchar A ver qué hace Le quiere pegar Cambia para Ramí Corro Se asoma Corro Corro de primera Para Bazán A ver qué hace Bazán Va a levantar Bazán Para González Habilitado señores Y era César Ramírez El que se lo perdía el pase de Bazán y Ramírez que no está fino para la última puntada, no le da de lleno la pelota a la rosa y ese roce no cambia la dirección de la misma por eso la pelota se va afuera Temperley, que final tenemos la pelota se desvía en un hombre de Atlanta, esto descoloca a Mendoza, después del centro de Rodas y el cabezazo del jugador de Temperley le queda poco tiempo al equipo de Zenique, pero hay un gol de diferencia nada más Corro que le pega al final Rivero sin coro el banco de Temperley viendo el partido el final del partido de pie Skornaienchi con falta, ahí es para tarjeta amarilla sí señor está molestado Skornaienchi se va expulsado Skornaienchi una falta infantil tonta, estúpida Skornaienchi coincido, coincido, coincido no es rugby lo taclea directamente Skornaienchi a una de las figuras del partido y se va expulsado con su equipo ganando y cuando más necesita a todos en la cancha chao hasta mañana chau Javier chau Javier